Ok, hagamos esto por primera vez Perdón, perdón, esa intro ya no vamos Mi nombre es JDS y desde hace más de un año Soy el único y original JDS Studios De seguro ya se sabe lo demás Grabe un video con mi amigo Eric Dejé de hacer stop motion También grabe con mi hermano y otras personas También hice muchísimos amigos en YouTube Abandoné el canal por más de 6 meses Luego regresé con un video en homenaje a Iron Man El cual tiene 247 mil vistas Y eso me animó a volver Luego de cientos de videos hice esto ¡Mira somos Flash! ¡Ay yo te voy a ganar! ¡No! ¡Yo te voy a ganar! ¡Yo soy más rápida! ¡Ay no! ¡Gané yo! Pero de eso no se habla Me quitaron la monetización de mi canal Y mis videos han estado cayendo Pero lo superé como un campeón Porque no importa cuántas veces me golpeé la vida Yo siempre encuentro la forma de levantarme Y sin importar lo que pase Yo siempre estaré haciendo videos para ustedes Ya que es lo que amo Y sin ustedes este canal no sería nada Gracias por siempre estar allí Los quiero 3 millones Y así YouTube me prohíba O me quite la monetización de mis videos Yo siempre estaré allí Y lo seguiré haciendo hasta que el destino así lo desee Y si me equivoco ¿Qué más puedo perder? Bueno eso fue todo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Gracias por ver Gracias a Adson por hacerme esta maravillosa intro Está muy hermosa Los invito a que visiten su canal Y Retarder Solo cálmate Bueno eso fue todo Los quiero 3 millones Bye